Dice que el wifi no funciona, ¿cierto? Así es, desde ayer en la noche está dando problemas Tal vez el router es muy viejo Déjeme darle un vistazo a ver qué sucede Claro, véalo Claro, este router es muy antiguo, ya no funciona bien Ah, tendremos que cambiarlo Sí, para estar seguros es mejor cambiarlo a uno nuevo ¿Y no podría cambiármela por una esposa nueva? Adelante, búscate otra Claro, van a ver la diferencia Sí, instalación completa Muchas gracias, ¿cuánto es por el arreglo? Ah, no se preocupe, la instalación viene incluida Ok, debo seguir trabajando, buen día Gracias por todo Oh, ese es un buen servicio, no nos cobran gastos aparte y ahora tendremos internet Espere ahí Dígame, ¿tiene alguna duda? ¿Este router es así de grande? Claro, soporta velocidades de 4G y 5G con facilidad, por eso necesita espacio extra Claro, querida, las calculadoras de hoy en día son gigantes comparadas con esto, no exageres Parece una consola de videojuegos ¿Consola? ¿De qué estás hablando, ruca malpensada? Luce como un router cualquiera Sí, señora, a usted sí le gusta hacer bromas, bueno, me tengo que retirar porque... Hola, hijo, pasa Oh, papá, sí te llegó la piez Oh, pies, pies, ¿nos compramos un piez? Sí, sí, así se llaman estos productos ahora, piez En inglés es Splash Speed, tecnología de punta, qué listo es su niño, ¿eh? ¿Cómo es que sabes su nombre? Ah, lo aprendí en la escuela ¿Y te enseñan acerca de routers? Sí, el otro día nos lo enseñaron en la clase de informática ¿Por qué están tan nerviosos? Oye, mi amor, ¿no crees que el niño sabría estas cosas sobre el router? No hagas una telenovela sobre esto, qué dramática Fue un gusto, pero igual tengo que irme Sí, mami, tengo hambre, vamos a comer algo Hola, hermano, mira, hoy cambié el router de internet y... Pero el tamaño es absurdo, dicen que se llama piez ¿No es la consola de videojuegos? ¿Así qué es? Oh, pero qué alegría, cuñadito ¿Qué te pasa? Hola, ¿cómo estás? Yo, yo ando de maravilla, justo acabo de cambiar el router que no me funcionaba Su nombre es piez Ah, claro, piez, es el novedoso router Flash Speed Claro, esa marca Sí, así es, Flash con P, qué novedoso Sí, 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 qué gran compra Cuéntame la verdad Oh, hermanita, estoy conduciendo ahora, viene un túnel En un mes más te llamo, adiós Hola, hola, ¡ni siquiera tienes auto! Sean honestos ¿Qué es todo esto? Tienen tres segundos Tres Dos Uno Oye, vine porque se me olvidó la tarea de mato Luego te la paso, pero vete a tu casa ¡Chao! ¡Un Playstation! ¡Vino, es cualquier Playstation! ¡Ay, siento que me orino de la emoción! Puedes soportar mi R y comando de vos, ¿cierto? Diablos, ¿cómo se siente jugar en 4K? Tiene garantía de lag, mi consola es una mierda al lado de esta Esto confirma que los desadaptados como tú son su dinero para comprar videojuegos Pero nunca pensé que un tarado como tú pudiera tener algo así En fin, ¿puedo jugar? Ok Tengo que mientras hacer la proporción por una daba iba a ir Recomraestructologies ¡Suscríbete al canal! Ful ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!